Morena Por tu cariño morena sabes lo que estoy sufriendo Y este de acá Usarte peiname mi amor de estar riendo Nadie te quema en el mundo como yo Te he estado queriendo Y en vez de caer Usarte peiname mi amor de estar riendo Nadie te quema en el mundo como yo Te he estado queriendo Y en vez de caer 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 Y en vez de caer